¡Suscríbete! 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 ¡Res容o! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la cruz a la mano, en el destino, y sin lo que está Y donde es paso esta noche dormida Quiero disfrutar, pues me quedas, no puedo mirar Puedes nadar como tú en este día Y mientras buscas, una sanidad Puedes llamar el tori de pesadita Por 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 el tori de pesadita Desde más claro, o en la frontera Por el tori de pesadita Por el tori de pesadita Por el tori de pesadita Por la vida de las barras de pesadita Y ahora que yo quedo, pues que he mutado Por el tori de pesadita Y sus pastillas, y instituciones Que hacía si no era capaz De alirme su interés Por el tori de pesadita 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 ¡Odio, ácido! ¡Esciríse en un género! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!